Por supuesto, el líder de las encuestas, vuelvo a decir, porque él habla muy bien. Y se ha armado toda esta caricatura de la revolución, de la izquierda. ¿Pero qué es izquierda? ¿Qué es izquierda? Izquierda es un concepto que surgió en la Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, cuando los que eran más radicales, los jacobinos se sentaron del lado izquierdo, y entonces normalmente se asume que los que quieren una mayor igualdad en la sociedad son de izquierda. Entonces, miremos, de pronto creo que he sido mucho más de izquierda que Gustavo, porque yo legalicé mucho más barrios ilegales, hice mucho más programas de titulación de viviendas, hice mucho más proyectos de mejoramiento de barrios, de barrios populares, hicimos 1.500 parques, casi todos en sectores populares, más de 170 canchas de fútbol en pastos sintéticos, centros, felicidad. ¿Qué es lo que hicimos en salud, por ejemplo? Cuando nosotros llegamos, la gente tenía que madrugar a las 2 y 3 de la mañana para solicitar una cita con especialistas, no para que se la dieran, para solicitarla. Era tan desastroso el sistema que muchas personas trabajaban madrugando, cogiendo puesto en la fila y luego vendiendo el cupo. Nosotros acabamos con esas filas indignas que respetaban a los ciudadanos, con una mucho mejor atención, con un call center moderno, etcétera. Digamos, en salud, la EPS del distrito, Capital Salud, la recibimos totalmente quebrada. La EPS que atiende a los ciudadanos más necesitados de Bogotá, estaba totalmente quebrada, había perdido 380 mil millones de pesos el año anterior a que nosotros hubiéramos llegado. Estaba en proceso de desaparición. Nosotros la sacamos adelante y la dejamos produciendo utilidades.